Muchísimas gracias Pancho Cube por la sintonía desde la plataforma del Facebook Cómo no, con mucho cariño, vámonos rápidamente para la señora La señora que regala baños Y también para el máquina, el tema se llama y nos dice Lo que yo siento por ti es amor Para la señora que regalaba baños, aquí va Lo que yo siento por ti Para la nalguita, para la nalguita Bernabéz Suena Lo que yo siento por ti Llegó porque tal vez tenía que llegar Está también para Eva González esta mañana el tema de lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Aquí va, dice Fue creciendo de a poco Lentamente en mi vida Lo que yo siento por ti Es amor, es el que mueve montañas y traspasa barreras que es viento, que es alas y hueca Y aunque al mundo se oponga no hay quien lo detén Lo que yo siento por ti Es amor, el que es capaz de dar frutos en una tierra estéril Que todo lo puede, que todo lo vence Ese amor que aunque yo quisiera Ya no muere Acaba de ser este sábado Feral Bot, no manches, por eso estaba esperando tu llamada, wey Pero te fingiste Sabes que eres irá, eres esto, pinche Feral Bot, pero bueno, ahí va ¿Qué se puede hacer donde no se puede hacer nada? ¡Cayito! Ponle, gale unos zapes al pinche Feral Bot Lo que yo siento por ti no nació de la nada ¡Adelé! Todo tiene un porqué, todo tiene un proceso Está para mi gran amigo allá en Arkansas Daniel Oropeza Castro Hermano del sonido Cairo Me olvida el nombre de tu sonido, Dani Por ahí si me lo puedes poner en un mensajito para decirlo, por favorcito ¡Saludos a la Alcansa! Allá en Arkansas Amigo Dani Oropeza Castro ¡Aquí va! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Cuando éramos casi unos niños Saludos para la pequeña Lau Que dice que mañana va a venir a la cabina del humilde Foris Okidoki, pequeña Lau A ver si es cierto No quiero, no se preocupen Si no llegan, ya me estoy acostumbrando ¡Aquí va! Lo que yo siento por ti Es amor Es el que mueve montañas Traspasa barreras Y morir de amor Es no tenerte conmigo ¿Quién? ¿Quién es tu cuñado, pelón cabrón? ¿Quién es tu cuñado? ¿La Telerita Bernabé? Un poco así Aquí va para el pelón cabrón Esto por ti Es amor Y esto para Fede Ricardo ¡Pinche! Fede Ricardo Te pasas, güey Pero bueno Esto para Rico de New York Antes Rico de New York Hoy Fede Ricardo Te pasas, güey Pero bueno Saludos Para Para mi amigo Fede Ricardo Antes Rico de New York ¡Qué va! Y eso de tolla Pero Ahí te veo Me quedé esperando Mis twitters Pinche chango Pero bueno No es cierto Canalito Te quiero No importa No importa Los twitters ¿Cuál es el pex Con los twitters? Para nada No pasa absolutamente Nada Canalito Este Rico de New York Así es de que Bueno Pues ahora voy a Con placer Voy a complacer A mi amigo Sí, te le dices Es tu cuñado La neta La neta El pinche pelón cabrón